No han entendido que tenemos un pueblo muy politizado, muy informado y que quieren que siga esta transformación, que no se le olvida lo que fue el pasado corrupto de los gobiernos del PRI y del PAN. Y en lugar, porque no somos iguales, de andar haciendo guerra sucia, a partir de esta semana nosotros vamos a hacer videos históricos para que la ciudadanía tenga, el pueblo de México tenga muy presente lo que significó el neoliberalismo, lo que significó décadas de gobiernos corruptos del PRI y del PAN. Entonces, hoy les vamos a presentar un primer video y cada semana vamos a estar presentando un capítulo diferente, para que la gente tenga muy presente contra quién nos estamos enfrentando, por qué están tan enojados y por qué quisieran regresar al poder para seguir robando. A ver si podemos poner el video, por favor. Vamos desde el origen, ¿dónde empieza el PRI y el PAN? En el año 2008 México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales, pero ese mismo año el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. Ordenado por el presidente PRIista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando, mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Este 2024, la mafia de la corrupción se vuelve a unir para tratar de detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. No permitamos que regrese el PRIAN. Juntas y juntos, construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. Es el primer capítulo cómo inicia el neoliberalismo, siempre de la mano el PRI con el PAN. El PAN trae ahora la candidata del PRI del PAN a un vocero, a un hijo de De La Madrid, para que no se nos olvide, para que quede claro qué representan y qué es lo que quieren. Miguel De La Madrid orquestó el fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas para imponer a Carlos Salinas e iniciar el neoliberalismo en México, este neoliberalismo que era una máscara para ocultar un esquema de corrupción y saqueo a los bienes de la nación. Entonces, qué bueno que traen a un hijo de De La Madrid, qué mejor que un hijo de La Madrid, que es De La Madrid un presidente que le robó la elección a Cuauhtémoc Cárdenas para imponer a Salinas de Gortari. Y además, pues que veníamos de una terrible crisis económica. El campeón de la devaluación es Miguel De La Madrid. Por eso ahora el hijo de La Madrid nos recuerda lo que representan los gobiernos PRIistas, lo que propone la candidata del PRI. Ese es el pasado que desean que regrese. Cómo el PAN es comparsa para el fraude, para imponer de manera fraudalenta a Carlos Salinas. Y ahí empieza el amasato, amasato del PRIAN, pues que ahora los llevó ya a quitarse la máscara y a competir electoralmente juntos. Entonces, que no se le olvide al pueblo de México de dónde venimos, a los jóvenes. ¿Qué significó el fraude de los 88, la tremenda devaluación, la crisis económica? Miguel De La Madrid es el autor de esta gran mentira de que el salario no podía crecer más que la inflación. Ahí empezó con el gobierno de Miguel De La Madrid y permaneció sin cuestionamientos por más de tres décadas, propiciando que la mayoría de la población al perder su poder adquisitivo se sumiera en la pobreza y para que México se convirtiera en uno de los países con mayor desigualdad. Hasta que llegó López Obrador y hubasta, eso es mentira. Y en cinco años se ha recuperado lo que se perdió en más de tres décadas. Y eso ha fortalecido al mercado interno, ha sacado de la pobreza cinco millones de personas y tenemos una economía en crecimiento, un peso fortalecido frente al dólar, certidumbre económica, inversión extranjera, una inversión en programas sociales sin precedente y que se ha financiado sin aumentar impuestos, sin los gasolinazos de los neoliberales y combatiendo la corrupción. Eso es lo que está en disputa el 2 de junio.